... Por aquí entraron los bomberos que ya no salieron vivos. ¿Para qué les abriría yo la puerta? Totalmente negro, todo ennegrecido, totalmente ennegrecido, todo calcinado. Buenas tardes, la voz de dos testigos del incendio de la discoteca 77 en Valladolid. Hoy se cumplen 27 años de esa fatídica madrugada en la que murieron cuatro personas. La efeméride casi coincide con la tragedia de Murcia que ha puesto en alerta a los ayuntamientos. Roberto Macedonio, Ana Duarte. Todo ha cambiado y mucho en estos 27 años. La normativa, los protocolos de intervención de los bomberos. Hoy hemos vuelto al lugar en el que se produjo el incendio de la discoteca 77 con uno de los bomberos que intervino aquel día. Dos de sus compañeros fallecieron en aquel acto de servicio. Ahora lo vemos. Tras ese incendio ocurrido, todos los ayuntamientos de la comunidad han incrementado las inspecciones para que todo esté en regla. En unos segundos les contamos cuál es la situación de cada consistorio. Castilla y León y Madrid están cada vez más cerca. La alta velocidad ha reducido el tiempo en los desplazamientos y ambas comunidades pueden compartir, por ejemplo, la promoción turística. Es lo que han plasmado hoy en un documento Burgos y Madrid. Luis Ángel Rozas. Protocolo de colaboración para establecer sinergias entre Madrid y Burgos en materia de turismo y también de innovación. Los dos alcaldes han aprovechado para reivindicar la reapertura del tren directo como medio para potenciar el corredor ferroviario central. La amnistía va tomando forma. PSOE y Sumar no disimulan que entre la negociación para conseguir el apoyo de los independentistas catalanes. Hoy Holanda Díaz se ha adelantado. Ha dicho cuándo y dónde presentará su plan. Que el presidente del gobierno y yo trabajamos coordinadamente. Un documento sin duda respetable, pero no es la posición del Partido Socialista. Hoy es el Día Mundial de la Sonrisa. Intentaremos descifrar qué circunstancias nos ayudan a soltar una buena carcajada. Dicen los médicos que es saludable y que activa nuestras neuronas. La felicidad de la gente. Disfrutar del buen tiempo de la gente. Está junto a mi familia, a los amigos. Iniciamos el fin de semana también con buenas temperaturas. El verano de San Miguel sigue y sigue. Parece que al menos hasta el martes. Por la tarde estaremos en torno a los 30 grados. Además de teatre, el Ayuntamiento de Murcia ha cerrado tras cuatro discotecas que tenían que estar precintadas por no disponer de la licencia correspondiente. Al igual que la discoteca del incendio, esta orden de cierre no se había ejecutado. Continúan inspeccionando todos los locales de ocio nocturno. Te da miedo, ¿sabes? Es como que, no sé, igual estás dentro y pasa cualquier cosa. No tienes por qué tener miedo. Si tienes miedo no haces nada. Al final a raíz de esto como que van a tener más cuidado. Que miren más las cosas porque a veces se levanta la mano y dicen, no, está todo en regla. Tendrían que tener mucha mejor ventilación. Siempre piensas como madre que los problemas cada vez que salen. La tragedia de Murcia ha llevado a las administraciones competentes a revisar las licencias de los locales de ocio nocturno. También en las ciudades de Castilla y León. Ana Duarte, volvemos contigo. Sí, todos los ayuntamientos han extremado el celo para que se cumplan esos controles y para hacer esos controles en los distintos locales. Controles que, por cierto, ya existían. Se están revisando licencias comprobando que se ajustan a la normativa en materia y hasta el momento, y solo hasta el momento, no se ha encontrado ningún caso que la incumpla y que no tenga esa licencia en regla. Por tanto, desde los distintos consistorios lanzan un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Y muy especialmente el concejal de urbanismo está analizando cómo está el estado de licencias, aperturas, delegaciones, etc. A día de hoy, todos los establecimientos que están prestando algún servicio en la ciudad de León tienen en regla todo aquello que tiene que ver con las autorizaciones y licencias. Vamos a extremar el detalle y el cuidado de este estudio. En Soria no tenemos ningún trámite administrativo que conlleve el cierre de ningún establecimiento. En la misma semana en la que se ha producido el incendio de Murcia, se cumplen 27 años de otro trágico fuego en una discoteca, en este caso, de Valladolid. Cuatro personas, dos bomberos y dos clientes murieron. En este tiempo, los protocolos de intervención y seguridad han cambiado mucho. Roberto Macedonio. Sí, por ejemplo, ahora los bomberos cuando se van a enfrentar a un fuego de esas dimensiones acuden siempre con máscaras de oxígeno para no respirar el gas tóxico que emite el fuego. Eso fue lo que le ocurrió a los dos bomberos que aquí, donde se encontraba la discoteca 77, fallecieron. Accedieron por el garaje porque la fachada principal, esta, se encontraba completamente en llamas. Les abrió la puerta del garaje una vecina y al acceder por la parte inferior es cuando inhalan esos gases que acabaron con su vida. Hemos regresado a este punto, 27 años después, con uno de los compañeros de estos bomberos. Un superviviente que intervino en la extinción del incendio de la discoteca 77. Los bomberos salían cabizbajos tras hallar muertos a dos compañeros. Son las primeras imágenes de aquel suceso. Llegó a haber 300 grados. El objetivo de la cámara todavía se empañaba. Jesús estaba allí aquel día. Hoy, 27 años después... Avísame al VMC para que baje al coche. ...regresa a ese mismo lugar. Ya, la bajada de la discoteca era esa. Nada se parece a lo que él vio. Totalmente negro, todo ennegrecido, totalmente ennegrecido, todo calcinado. Tenía como un par de escalones para acceder a ella. Estaba encharcada de agua. Los bomberos caídos entraron por el garaje. Les abrió ella. Por aquí entraron los bomberos que ya no salieron vivos. ¿Para qué les abriría yo la puerta? Porque el fuego estaba en el portal, que es donde daba lo del 77. Además de los dos bomberos... Patarraz era bombero, era un tío muy alegre. A Vidal le recuerdo una persona muy activa. Murieron también una trabajadora de la discoteca y un cliente. Es algo duro, sobre todo a medida que pasa el tiempo y vas pensando las circunstancias en las que fallecieron. En estos años los protocolos han cambiado. Se suele tener protocolos para tomar las primeras decisiones de manera más o menos automática. Y esos cambios hacen que los bomberos trabajen ahora con mayor seguridad. Burgos y Madrid quieren beneficiarse mutuamente de los atractivos turísticos de ambas ciudades. Hoy José Luis Martínez Almeida se ha reunido con Cristina Ayala. Los dos alcaldes han rubricado un convenio. ¿En qué se basa este documento? Luis Ángel Rozas. Pues tiene varios aspectos. En materia turística se trata de incrementar la estancia media de los turistas ofreciéndoles la posibilidad de visitar ambas ciudades. Pero va mucho más allá. También tiene aspectos como la innovación. Se quiere aprovechar el potencial que ofrece el mundo de los videojuegos aprovechando experiencias de éxito como por ejemplo el Madrid In Game. Además, lo que se trata es de establecer nexos de unión y de colaboración entre ambas ciudades. Por ejemplo, para reivindicar infraestructuras comunes como la reapertura del tren directo. Dice el alcalde de Madrid que es imprescindible esa reapertura para potenciar el corredor ferroviario central que uniría el puerto de Algeciras con Francia a través de Madrid, Aranda de Duero y Burgos y que serviría para el desarrollo económico y también para fijar población. Que el principal puerto de España en el ámbito de contenedores y de logística que es Algeciras en estos momentos pudiera tener una conexión ferroviaria por el centro, por Madrid, por Aranda de Duero, por Burgos hasta Francia. Ese compromiso que ha asumido el gobierno de España para mejorar las infraestructuras en tren para las mercancías especialmente, se traslade a un compromiso real que se fije en los presupuestos generales del Estado. El Partido Popular de Castilla y León reprocha al líder de los socialistas en la comunidad su no al diálogo que ha propuesto el presidente de la Junta. Tudanca calificó anoche de pose la oferta de Fernández Mañueco para llegar a tres pactos en materia de financiación, sanidad e impulso del corredor atlántico. Hemos observado a un Tudanca que representa en toda su crudeza al PSOE de Pedro Sánchez. Un PSOE irreconocible al que le molesta que el gobierno de Mañueco sea integrador y dialogante. El grupo parlamentario de Vox en las Cortes insiste, es necesario desarrollar su ley de violencia intrafamiliar. Los parlamentarios recuerdan que esta propuesta, que ya tienen elaborada, forma parte del acuerdo de gobierno con el Partido Popular. Según Vox, la ley de violencia intrafamiliar sería un instrumento útil frente a las que llama ineficaces leyes del sí es sí y de violencia de género. Sumar se adelanta al PSOE y anuncia que este martes va a presentar en Barcelona su dictamen jurídico sobre la posible amnistía a los independentistas. Se trata de un gesto para acercarse a Junts, pero que de momento se están demarcando los socialistas. Sumar dará a conocer la semana que viene su informe sobre el encaje jurídico de la hipotética ley de amnistía. Yolanda Díaz circunscribe ese estudio exclusivamente a su partido, aunque... Que el presidente del gobierno y yo trabajamos coordinadamente. Ustedes conocerán, todos y todas, el contenido del informe la semana que viene. El PSOE guarda las distancias con ese informe. Un documento sin duda respetable, pero no es la posición del Partido Socialista. Creo que nos esperan semanas intensas de negociación. Y los socialistas ya se han reunido al menos dos veces con el PNV para comenzar a trabajar en el SIA Sánchez de los nacionalistas vascos, quienes siguen sin descartar la repetición electoral. Digamos, por la parte catalana o por la parte vasca, que con nosotros también tiene que negociar, ¿no? Si no por la parte del propio PSOE pueda todo, digamos, saltar por los aires. PP y Vox cargan contra las negociaciones del PSOE. Lo que hay es mucho cinismo, mucha hipocresía y mucho oscurantismo a la sociedad española. Me lo tomaría broma si no supusiera una verdadera desgracia para España. Los populares además lamentan que la política española esté centrada solo en el interés de un prófugo. El Partido Popular quiere aprovechar su mayoría absoluta en el Senado para reactivar la Comisión General de las Comunidades Autónomas, cuyo portavoz es el leonés Antonio Silván. Lo primero que quiere el PP es reunir la comisión para debatir la posible ley de amnistía. El pleno de este organismo exclusivo de la Cámara Alta a la que tienen que acudir los presidentes de las comunidades y un representante del gobierno podría convocarse antes del debate de investidura de Pedro Sánchez. Son imágenes de la manifestación de Barcelona por el referéndum de 2017 en Cataluña. Sociedad Civil Catalana vuelve a convocar este domingo otra concentración, esta vez en contra de la amnistía. Se espera que acudan a altos cargos nacionales del PP y de Vox, pero también de Castilla y León. El vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, y el portavoz de Vox en las Cortes estarán en Barcelona. También acudirán militantes del PP de la Comunidad. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea intentan salvar un acuerdo en la cumbre informal del Consejo Europeo que se está celebrando en Granada. La declaración final hablará del proceso de ampliación del Club Continental en 2030, pero no está claro si incluirá propuestas sobre el control migratorio. La Comisión y varios países, como Italia o Francia, apuestan por un refuerzo de controles y el reparto de inmigrantes en casos de crisis. Polonia y Hungría se oponen porque quieren más mano dura. Legalmente hemos sido violados. Así que si te han violado legalmente forzándote a aceptar algo que no te gusta, ¿cómo vas a alcanzar un compromiso o un acuerdo? Es imposible. Una cosa debe quedar muy clara. Tenemos nuestras obligaciones internacionales y las cumpliremos. Lo hemos hecho en el pasado. Lo hacemos ahora, pero nosotros, como europeos, decidiremos quién viene a Europa y en qué circunstancias, y no los traficantes. Mientras esto ocurre en Granada, en la Isla del Hierro sigue la llegada masiva de inmigrantes. Esta semana está siendo especialmente difícil y solo hoy han sido rescatados más cayucos, 270 personas en total. Los servicios de asistencia de esta pequeña isla están desbordados. Exaustos tras horas en el mar a bordo de precarias embarcaciones. Son los últimos migrantes subsaharianos rescatados cerca de la Isla del Hierro. Los servicios de emergencia les atienden. Su estado de salud, aparentemente, es bueno. Solo desde esta madrugada han llegado a este muelle de la Restinga más de 270 personas. Y cada día que pasa, la situación se complica. De nuestra mano está que entre todos seamos capaces de hacer una buena primera atención y un traslado lo más rápido posible a otras islas. Porque en el hierro los medios se quedan cortos para hacer frente a esta llegada masiva de inmigrantes. En dos días, martes y miércoles, fueron 1.200 y eso supone el 10% de toda la población de esta pequeña isla. Cuerpos y fuerzas de seguridad o de salvamento marítimo que cada vez están más usados y con menos medios. Las autoridades canarias piden ayuda. Del hierro, muchos de estos migrantes se trasladan a Tenerife, donde hay más medios para atenderlos. Pero hasta aquí también llegan cayucos, como este, hoy mismo, con 170 personas a bordo. Es más una cuestión de coordinación, de fluidez. Coordinación, pero de todas las administraciones. Eso parece ahora lo más urgente. Y soluciones en el reparto de los migrantes más allá de las islas. Porque en los próximos días, espera que sigan llegando de forma masiva. La falta de agentes de la Guardia Civil tras el concurso de traslados empieza a dejar en cuadro las dotaciones de la Benemérita. En Burgos, el cierre del cuartel de Villadiego ha disparado todas las alarmas. En el pueblo no han recibido explicaciones, ni saben hasta cuándo estarán sin agentes. Y la situación no es mucho mejor en la zona. Eduardo Martínez. ¿Por qué precisamente este cuartel de la localidad burguesa de Villadiego? ¿Y hasta cuándo va a permanecer cerrado y sin agentes? Son las dos cuestiones que preocupan ahora mismo a los habitantes de esta localidad de la provincia de Burgos. Lo cierto es que hasta ahora, en esta comandancia, había unos ocho o nueve agentes de la Guardia Civil y sus familias. Así que ahora su ausencia ha provocado que en el pueblo haya una veintena de vecinos menos y además que en la zona se sientan algo más inseguros. Vacío y cerrado a cal y canto. Así se encuentran ahora la comandancia de la Guardia Civil, los vecinos de Villadiego que necesitan de sus servicios. No saben por qué, pero no se creen que sea por falta de agentes. Entonces yo quiero saber dos cosas bien sencillas. ¿Por qué se ha elegido Villadiego? ¿Ha sido un sorteo? ¿O es que ha sido? ¿Y hasta cuándo vamos a tener esto así? En Castilla y León hay unos 911 agentes de déficit. Solo en Burgos hay 204 agentes de déficit. En este cuartel había casi una decena de agentes. Con su salida y la de sus familias, el pueblo se queda sin una veintena de vecinos y temen que se resienta la seguridad que la Guardia Civil aporta al medio rural. El acercarte al cuartel de la Guardia Civil te da una seguridad que no da habitualmente otras cosas. Entiendo que si en algún sitio hay ocho o nueve, igual dos podían estar en Villadiego para que esto no se cerrara. Es el caso más preocupante, pero no lejos de aquí. En pueblos de la comarca como Melgar de Fernamental o Castrojeriz, se sienten abandonados con servicios que no cubren la demanda. El anuncio estrella de la Dirección General es poner guardias civiles virtuales. Pues dirá a los vecinos de Villadiego que como tengan un problema de noche, van a salir a la calle una pantalla de ordenador y muy amablemente un guardia civil les va a solucionar el problema. En Villadiego, que además ha hecho inversiones en la comandancia, esperan una explicación porque el problema de seguridad puede ser mayor a medida que llegue el mal tiempo. 3.300 mujeres se han sometido a tratamientos de reproducción asistida en los hospitales públicos de Castilla y León el pasado año. La cifra se mantiene similar en el último lustro. Hasta ahora la edad límite para acceder a la reproducción asistida de forma gratuita en Castilla y León era de 40 años para las mujeres. Esta semana, el presidente de la Junta ha anunciado la ampliación de ese límite y también el acceso a las mujeres que ya han sido madres. Hoy el consejero de Sanidad ha detallado cuándo se pondrá en marcha. Sandra Basallo. Antes de final de año, Sanidad aplicará ya la ampliación de la edad para acceder a la reproducción asistida de forma gratuita en Castilla y León. El consejero ha explicado hoy que próximamente realizarán la modificación y comunicarán la instrucción a los servicios de ginecología, un trámite que no necesita de grandes adaptaciones ni cambios. La Junta amplía la edad de 40 a 42 años para las mujeres y de 55 a 60 años en el caso de los hombres para el acceso a la reproducción asistida en el SACIL, por una cuestión de necesidad ante los cambios sociales a la hora de tener hijos. Los embarazos cada vez son más tardíos y lo hemos puesto en una fecha en la cual conjugamos un aumento, o sea, creemos que se va a aumentar el número de mujeres que pueden ser subsidiarias de recibir estos tratamientos y además en un momento en que todavía tienen las características fisiológicas para poder administrar estos tipos de tratamientos. Declaraciones que realizaba el consejero de Sanidad en la primera jornada de intercambio de experiencias entre profesionales y asociaciones de pacientes. En Castilla y León hay 275. En el último año han colaborado en iniciativas para identificar deficiencias y mejorar la atención y la calidad de vida. Por ejemplo, mujeres con cáncer de mama que practican remo o enfermos de Parkinson que hacen terapia jugando al ping-pong. Muchas veces basta con remodificar, reestructurar lo que tenemos para adecuarlo a las necesidades reales. Tenemos un montón de duplicidades, triplicidades de actividades, de recomendaciones, de pruebas, de tratamientos, de cuestiones que se pueden eliminar, que son faltas de eficacia. Practicas el deporte, te recuperas físicamente, pero también es un apoyo psicológico impagable. Preocupa también la sanidad veterinaria. Más de 3.000 vacas han muerto ya en Castilla y León por la enfermedad hemorrágica epizootica. Hoy en Zamora, la Alianza por la Unidad del Campo ha empezado una ronda de jornadas para informar de la situación a los ganaderos. Sara Andrés. Cita para actualizar los datos de un problema que sigue avanzando imparable en la comunidad, igual que siguen aumentando los gastos en las explotaciones ganaderas, sobre todo de vacuno en extensivo. Las organizaciones agrarias calculan que cada vaca muerta cuesta entre 900 y 1.500 euros al ganadero. Los terneros muertos o abortados cuestan 400 euros. Unas cifras a las que se suman los 10 euros diarios por cada animal en costes veterinarios y en tratamientos médicos. Unas cifras que son inasumibles. Por eso reclaman que las ayudas comprometidas se concreten y se habiliten cuanto antes. Pedimos al señor Mañueco que se implique todo el gobierno de la Junta porque la Consejería de Agricultura parece que tiene voluntad de poner ayudas, pero tiene poco dinero. Que se saque de otras partidas ahora que se van a poner presupuestos nuevos. Que también el ministerio se tiene que implicar porque es parte interesada y parte responsable también de esta enfermedad y por lo tanto no puede quedar el ministro, aunque esté en funciones, dejando a los ganaderos a su suerte. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP van a pedir al gobierno una reunión urgente para que desbloquee 20 millones de euros en ayudas a los ganaderos por los ataques del lobo. Dicen que si no se celebra una conferencia sectorial antes de terminar el año, se perderán esas partidas que figuran en los presupuestos generales. Están dejando pasar el tiempo para que sea imposible que ese dinero se pueda ejecutar en favor de la ganadería, en favor de nuestros pueblos, en favor de nuestras ganaderas y ganaderos. Si estás buscando un banco que crea en ti, conecte contigo, entienda de dónde vienes y te acompaña de dónde vayas, Unicaja Banco. El sector del turismo mira al futuro con optimismo porque aunque ha pasado el verano, la demanda por viajar sigue efervescente. Así nos lo han contado en la Asamblea de la Confederación Española de Agencias de Viajes, lugar en el que se reúnen todos los actores de este sector con el fin de poder seguir ofreciendo a sus clientes planes únicos. Es el punto de encuentro entre las empresas de viajes y las agencias. Lo que hacemos es traer a los principales proveedores, destinos, compañías de seguros, compañías aéreas, todos los actores del sector con los que trabajamos y acercarlos a las agencias de viaje de Castilla y León. Y hemos tenido tiempo a ver vuestra tierra aquí, que es muy bonita y ha sido increíble, pero vengo aquí a enseñaros también nuestra tierra en Austria. Para poder vender hay que conocer. Es el momento de enseñar todos los servicios que pueden ofrecer. El objetivo es que los agentes de viaje nos conozcan, para que nos puedan prescribir y enviar a sus clientes a Galicia y en concreto a nuestro museo. Lo que queremos hacer es acercarnos aún un poquito más a las agencias de viajes y ser un complemento para llenar los viajes de sus clientes. Y así captar la atención de las agencias. Conocer un poquito más de cerca esas promociones y viajes que podemos ofrecer a nuestros clientes. Porque estamos ante una gran época. En general todo el sector turismo se ha recuperado muy bien, con cifras por encima del 2019, y ha afectado a todo, ha afectado al sector hotelero, ha afectado a las aerolíneas. Datos esperanzadores que demuestran que nos vamos recuperando del parón por la pandemia. Valladolid debate hoy sobre la importancia de la ciudadanía global en una jornada de consenso en la educación. Gobierno, Junta y Ayuntamiento coinciden en señalar como trascendental la transmisión de valores cívicos y constitucionales a los alumnos. Lo hacen en un fórum europeo en el que se ha puesto de relevancia a Castilla y León. El informe PISA 2018 determinó que nuestros alumnos son los mejor valorados en esa competencia, superados solo por Canadá y Escocia. La Cátedra de Economía Social ha iniciado su andadura en la Universidad de Valladolid. Pretende fomentar los estudios relacionados con el cooperativismo, un sector con fuerte implantación en nuestra región. La cátedra cuenta con el apoyo de la Junta. Va a suponer la difusión y extender a toda la sociedad de Castilla y León los beneficios que tienen las diferentes fórmulas que ofrece la economía social y el cooperativismo para el emprendimiento y para el crecimiento económico de nuestra región. Tenemos identificado una carencia de puesta en valor y sobre todo de estudio y de investigación en un sector que es muy importante en nuestra región y consecuentemente nos hemos puesto manos a la obra. Los premios Periodismo y Sostenibilidad de Orange reconocen a los mejores trabajos periodísticos sobre desarrollo sostenible. En la categoría audiovisual ha sido premiado un programa de esta casa, Todo Vale, un programa presentado por nuestra compañera Blanca Fraile, que ha conseguido el premio gracias a su reportaje Alimentación y Desperdicio Alimentario. Así de emocionada nos contaba cómo había recibido el galardo. Fue un regalo, es decir, cómo podemos acercar a los telespectadores qué es esto de las energías renovables, cómo estamos en Castilla y León en sostenibilidad, cómo somos deficientes y es un poco lo que hemos ido haciendo. Entonces, pues es cerrar el círculo, nunca mejor dicho. Hoy es el Día Mundial de la Sonrisa, la mejor manera de demostrar que estamos felices. Una emoción agradable que sentimos ante un acontecimiento positivo. También porque nos la contagian otras personas. Hoy hemos salido a la calle a averiguar qué es lo que les hace sonreír a ustedes. Ya lo ven, parece un gesto muy fácil, ¿verdad? El de sonreír, pues a veces nos cuesta un poquito. Encontramos eso sí, todo tipo de sonrisas, porque el de enfrente nos está sonriendo, porque vemos también algo bonito. Están las sonrisas por amor y aquellas que nos vuelven locos. ¿Y ustedes, por qué sonríen? Los chistes, lógicamente, y bueno, pues también me hace sonreír ver estos días de verano, en pleno octubre, que desprenden alegría. Para alegría, la que desprende usted. También somos de sonrisa fácil. Y es que ver sonreír a los demás contagia, ¿verdad? Porque así estás tú bien contigo y con los demás le transmite buen rollo. Cada vez que me ven me dicen que soy una persona muy sonriente. Lo que viene siendo la alegría de la huerta. Y es que no cuesta nada alegrar así el día a alguien. Pues ahora mismo, lo que me has cogido, desprevenida. Desprevenida también la sonrisa que se dibuja en la cara de los enamorados. Mi novia. Y del amor de los abuelos. Entreteniéndola y entreteniéndola ella al abuelo. Te alegra en la vida porque es muy agradecidos. También mi familia, compartir momentos con los amigos. Quiero las amistades. Tener un buen rato con los amigos y tener una buena tertulia. Te hace hasta estar más feliz. Te creo que genera cosas químicas. De hecho, mandamos mensajes a nuestro cerebro al que llegamos incluso a engañar y nos cambia el humor. Eso sí, hay de todo. El ver sufrir a la gente dentro de un orden. No, hombre, no. Hay que ser feliz. Cuando no está feliz, sonríe. Así que, ya saben, regalen más sonrisas. Les hablamos ahora de la coreógrafa y bailarina vallisoletana Lola Eiffel, que sube al escenario de la Sala del Ives del Teatro Calderón este fin de semana para compartir dos de sus obras más íntimas, Bernarda y Vacía. Un recorrido por la vida de la posguerra de su biso abuela, pero también por la suya propia. Nos hemos podido colar en uno de sus ensayos. Juegos de luces y sombras, música... Y un entorno minimalista le basta para hablar sin pronunciar palabra. Vas viendo tus límites y vas ofreciendo que el que está enfrente se emocione. Shhh, silencio. En Bernarda, la primera pieza, la bailarina interpreta a su bisabuela. Después de haber fusilado a mi bisabuelo en el 36, la raparon el pelo, la pasearon como un animal por el pueblo. Con ella, Lola apuesta por salir de su zona de confort y cambiar así de registro artístico. En Bernarda es como mi debut de actriz, como más serio, porque estoy yo sola en el escenario. En la segunda parte, Vacía, ahora sí solo con el baile como protagonista, cierra el círculo de su historia. Son dos piezas que pueden viajar por separado, pero cuando se hacen juntas es como que se complementa. Bernarda es como de dónde vengo. Vacía es como la mujer en la que me he convertido ya con 50 años. Mis miedos, mis lloros. Una mujer con un gran relato a su espalda, capaz de transmitirlo al espectador sin apenas mover los labios. Hoy, 6 de octubre, es el día del cine español y qué mejor manera de celebrarlo que acudiendo a las salas. Entre los estrenos de la semana le recomendamos Chinas. Sus pequeñas protagonistas muestran el proceso de integración de la comunidad china en nuestro país. Por lo menos es tu madre de verdad. Y no disparen al pianista es la última película en la que el cineasta Fernando Trueba y el diseñador Javier Mariscal vuelven a trabajar juntos. El resultado, una joya del cine de animación con la música como protagonista. Así les dejamos, pero no se vayan porque llega la información deportiva. ¿Y qué le pasó? Una noche desapareció de repente. Me gustaría saber más sobre él.